Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes ruedos y ver brillar el sol en su cenil, mi corazón entona la canción, cuán grande seré, cuán grande seré. Mi corazón entona la canción, cuán grande seré, cuán grande seré. Mi corazón entona la canción, cuán grande seré. Mi corazón entona la canción, cuán grande seré, cuán grande seré. Cuando recuerdo el amor divino, que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús, que por salvarme vino, en una cruz sufrió, por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande seré. Cuán grande seré. Mi corazón entona la canción, cuán grande seré. Cuán grande seré. Mi corazón entona la canción, cuán grande seré. Cuán grande seré. Cuán grande seré. Mi corazón entona la canción, cuán grande seré.